Nueva alianza inaugura oficinas en el Distrito Federal. Dicho partido inauguró en el DF sus nuevas oficinas. Al acto asistieron la senadora Mónica Arriola Gordillo, Jorge Gaviño Ambrís y Luis Castro. Mondragón se reúne con miembros del Senado. En el encuentro de carácter privado con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública se analizan los temas de seguridad. Mantiene Banxico 4.5 tasa de interés referencial y prevé que en 2013 la inflación general anual se sitúe por debajo de los niveles registrados en 2012 y más cercana al 3%. Publican calendarios para presidencias y secretarías. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la Presidencia de la República ejercerá un presupuesto de 2.104.542.836 pesos para sus 12 unidades. Piden registro al IFE 11 partidos más. El plazo legal para presentar solicitudes de registro vence el próximo 31 de enero.